¡Tira! ¡Bien! ¡Arlington, mírame ganar! ¡Voy ganando! ¿No te encanta? ¿Mueres de envidia? ¡Delayla, Delayla! ¡Ven acá, ven acá, ven acá! ¡Dámelo! ¡Sí, buen tiro! ¡Aquí estoy! ¡Hermano, usa para mí! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Que animados, juegan! ¡Juegan el maldito juego! ¡No lo dejes solo! ¡Cúbrelo, cúbrelo! ¡Rápido! ¡Aquí estoy! ¡Mírame! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Es mi bebé! ¡Es mía! ¡Yo la hice! ¡Yo inventé eso! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Repítanla! ¡Listos! ¡1-4! ¡Linda, linda, linda, linda! ¡Todo el día, primor! ¡Todo el día! ¡Imparable! ¡Imparable! Entrenador, su cabete se desató, señor. ¡Oh! ¡Gracias, señor lombriz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Miren qué moño! ¡Miren eso! ¡Yo ate eso! ¡Yo ate esa cosa! ¡Felicítenme por el moño! ¡Venga esa mano! ¿Está loco? ¿Qué le sucede? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Desde cuándo ganar no es suficiente? ¿Y esforzarse no basta? No. Deben humillar a su oponente. Intimidarlo tras cada anotación. Ganaron cuatro juegos la temporada anterior. ¡Cuatro! ¿Con qué derecho ensucian el deporte que amo con insultos y presunción? ¿Qué les da derecho a llevar Richmond en el pecho y a actuar como patanes? También nos insultaron. ¿Y qué? ¿No pueden demostrar clase? ¿Actuar como campeones? Me deben 500 lagartijas cada uno. ¡A la línea! ¡Ahora! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Gracias.